...por su misión y estaba todo perfectamente planificado. Quedan apenas 20 minutos para cerrar este local en Barcelona. Una chica se acerca a la barra del bar. Les dice que se encuentra mal, mareada. Reaccionan rápidamente. La conocen. Es cliente habitual y nunca consume alcohol. Solo bebe agua. Se dirigen a la mesa donde estaba sentada con una amiga y confirman las sospechas. Otro cliente que estaba cerca les cuenta que ha visto cómo un hombre vertía una sustancia en el vaso de la chica. Mientras, el otro amigo que la acompañaba le distraía hablando con ella. Estos dos hombres de 34 y 35 años seguían allí, a escasos metros. La amiga de la chica aseguraba que llevaban toda la noche insistiéndoles en invitarlas a una copa. Cuando revisan la zona, encuentran un bote con una sustancia sospechosa. Ellos lo niegan y comienzan a ponerse agresivos. Les retienen hasta que llegan los mosos. Finalmente son detenidos. La policía se lleva la botella para analizar lo que contiene. Por el momento, los dos arrestados están en libertad provisional. La investigación sigue abierta para saber qué sustancia introdujeron en la bebida. Si se confirma que contiene algún fármaco que duerma o anule la voluntad, serán acusados de un intento de delito de agresión sexual.